Ganadores de Granada, Carazo, Ginoteca, Managua y otras zonas del país han sido premiados por VozTV y Welpro porque ellos eligieron vivir más con la campaña Salud para Todos. La verdad que me siento bastante agradecida con Dios sobre todo y con ustedes por esta oportunidad que me están dando más que todo como ya expresaba en mi comentario más que un lujo es una necesidad tener un tensiómetro en casa más cuando tenemos familiares que son hipertensos pues que es mi caso y pues invitar a la población en general para que ellos también participen. Pues muy contenta la verdad porque era una necesidad pues que tenía en mi casa y bueno súper contenta verdad cuando me mandaron el mensaje que había sido favorecida y pues que puedo decir súper alegre. ¿Te invitaría a la gente que participa? Claro que sí, que no se desanimen, yo también era una de las personas de que participaba y pues nunca ganaba pero sí siempre va a llegar tu turno. Muy emocionada porque usualmente nunca me saco nada en la rifa y pues me tocó. Excelente, invitaría a la gente que participa. Claro que sí, sigan participando y igual no se desanimen, uno nunca espera la verdad ganar, yo no esperaba ganar y que sigan. Esta vez los favorecidos se llevaron hasta su hogar tensiómetros y nebulizadores que aportarán una mejor salud para sus familias. Primeramente dando gracias a Dios por el premio Granado, a la familia Huelpro y a UOS TV por darnos esta oportunidad. ¿Invitaría a la gente que siga participando? Claro, yo los invito que yo era uno de los escépticos que nunca ganaba nada verdad y miren donde estoy ahora y la perseverancia sobre todo y un mensaje que nuestro cuidado está en nuestras manos, así que adelante. La verdad me siento muy agradecida, me siento demasiado bendecida porque no lo esperaba la verdad y ahora me va a servir bastante y pues gracias a Dios que salí favorecida con este precioso nebulizador para mis hijas. Sí, tengo una niña y ahorita estoy esperando a otra niña. ¿Invitaría a la gente que pueda participar? Sí, claro, le invito a participar, la verdad es que un nebulizador en casa es lo mejor más en este tiempo y pues participen. Seguí atento porque esta campaña continúa llevando premios a las familias nicaragüenses. Me siento muy alegre, me gané un nebulizador, esto es muy importante para toda la familia, no solo para los niños, sino en la familia en general. ¿Se esperaba a ganar? Pues fíjate que sí, tuve fe, bendito sea el Señor y aquí tengo mi premio, gracias a Dios. Vengo del departamento Ginotepe Carazo y estoy muy feliz verdad por este premio fabuloso que me he sacado, primeramente gracias a Dios y después a la familia de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense y pues hintándole a la población a que sigan participando pues porque yo había participado en el tensiómetro pero no lo gané, pero dije yo, en nombre de Jesús voy a ganarme el nebulizador y así fue. Le doy primeramente gracias a Dios por haberme ganado este premio y los invito, vengo de Diriamban, mi nombre es Aida María Valtodano y felicitándolos al canal por esta buena acción que está haciendo. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales para ser ganador de nuestras dinámicas. Elizabeth Reyes, Vox TV. ¡Gracias! ¡Gracias!